Una vez que nosotros analizamos la información que habían presentado los participantes y analizamos las calificaciones que ellos tenían, encontramos discrepancias entre uno y otro. Ejemplos muy claros en los cuales existían participantes que tenían solamente licenciatura y que llegaron al máximo de calificación por parte de los diputados y participantes que contaban con maestrías, especialidades y doctorados y que tenían una calificación sumamente baja. Esto nos habla de que existe mucha discrecionalidad al momento de tomar las determinaciones dentro del Congreso por parte de los diputados. Como parte de las conclusiones que nosotros logramos es que existe un amplio margen de discrecionalidad entre la calificación asignada por la Comisión y la evaluación objetiva de los documentos presentados.